Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Se oye? ¿Hola, hola? ¿Se escucha? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Lisbeth, Vanessa. ¿Se oye o no se oye? ¿Sí se escucha? Ok, perfecto. Excelente. Bueno, vamos a iniciar. Esperando que ven a los demás. No teníamos tarea, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. No, no teníamos tarea. Ok, perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. ¿Qué hicieron? Los demás se perdieron. Dijeron en viernes. Bueno, chicas, vamos a hacer un pequeño repaso. A ver acá, de todo lo que hemos estado viendo. Vamos a ver, hablamos sobre el origen del marketing, primera clase, que es el marketing, el enfoque del marketing, el marketing holístico, 360 grados. Hablamos de etapas del marketing, hablamos de las cuatro P, del marketing mix, en otras palabras, del producto. Sí, explicamos sobre el producto, el ciclo de vida del producto, hablamos sobre el precio, cómo fijar precios, estrategias de precio. Hablamos sobre canales de distribución. Hablamos sobre la promoción, ¿verdad? Y empezamos a ver estrategias de cada una de las cuatro P. Vimos estrategias de precios, estrategias de plaza, estrategias de productos. Estamos en eso, ¿verdad? Vimos dentro de las estrategias de producto, pues, está lo que es la sensación de pérdida, el marketing del miedo, la sensación de escasez y de urgencia, el marketing de lo prohibido. Hablamos de estrategias de guerra del marketing, el ataque frontal, el ataque lateral, el flanqueo, la guerra de guerrillas. Hablamos de la estrategia del seguidor, de la estrategia de atracar al débil, estrategias de relación a productos y mercados, productos actuales en mercados actuales. Estaría penetración en el mercado, es decir, más, más participación del mercado, productos nuevos en mercados actuales, que se llama desarrollo de productos, productos actuales en mercados nuevos, que es desarrollo de mercados, y lo último, que es nuevos productos con nuevos mercados, es la diversificación. Hablamos también sobre el empaque, que tiene que tener las características de que debe ser atractivo, un vendedor silencioso y disuadir de la disonancia cognoscitiva. Estuvimos hablando, pues, que es la frustración aquella que uno experimenta cuando hace, entre comillas, una mala copia. También empezamos a ver lo que es la base de diferenciación y vimos lo que es el concepto de océano azul. ¿Cuándo hacer un océano azul? Cuando los mercados, cuando el mercado donde el modelo de negocio está en crisis, y ponimos, pusimos un ejemplo como la música, la que le te videó, etcétera. Cuando el mercado es altamente comodizado, es decir, comodity, tiene que ver de comodity. Es decir, ¿qué es eso de comodities? Bueno, que no hay diferencia, todo es lo mismo. No hay ninguna diferencia entre un producto y otro porque es el mismo. Ok. Ok. Vamos a ver. También, cuando se registra una fuerte presión en los precios y los márgenes, en toda la cadena de valores. Es decir, que hay problemas con precios y utilidades, ¿verdad? Que de repente los costos son demasiado altos, el margen es bien mínimo, y media cosa que sucede en el mercado nos puede hacer quebrar. Entonces, hay momento de replantearnos y crear un modelo de negocio, modelo de negocio totalmente distinto, y vimos algunos ejemplos de aquellos que crearon ese modelo de negocio, como por ejemplo, el iTunes, el Airbnb, no lo vimos, pero sí, Airbnb es un modelo de negocio diferente. Uber, ¿verdad? Y otro, el Circo del Soleil, el Circo del Sol, Netflix, y este, ¿cómo se llama esta marca de cafés? Ahí se me ha escapado. Starbucks. ¿Sí? Fueron empresas que crearon un nuevo modelo de negocio, crearon un océano azul, crearon lo que en guerra de marketing se le llama flanqueo, es decir, una porción del mercado que nadie tiene. ¿Sí? Esa es la técnica del flanqueo, cuando yo hago un océano azul, la técnica del flanqueo fue la que vimos aquí, ¿verdad? Este de acá, el ataque lateral, el ataque frontal, el flanqueo y la guerra de guerrilla. El flanqueo es eso, cuando yo creo una nueva categoría. ¿Ok? Cuando creo una nueva categoría, estoy haciendo un flanqueo, y esta nueva categoría pertenece al concepto de océano azul. ¿Ok, chicos? Bueno, vamos a ver ahora sobre posicionamiento y sobre branding, todo eso, ¿verdad? Por lo menos la explicación. A ver. Aquí está. Ok. Vamos a ver. ¿Qué es posicionamiento? Posicionamiento, dijimos que es la idea o concepto que yo quiero que mi cliente o mi prospecto tenga de mi producto, es decir, la imagen. Y eso se hace a través de lo que se le conoce como, bueno, aquí tenemos la idea, ¿verdad? Se le conoce como branding. ¿Qué es branding? Branding, bueno, viene del inglés brand, que significa marca. Y branding es como andar marqueando, ahora eso lo queremos traducir literalmente el español. Pero branding es aquello, es la construcción de la marca para lograr el posicionamiento deseado, ¿sí? El posicionamiento deseado. Por ejemplo, aquí tenemos cuatro marcas. Le puse esta cosa aquí por cuestión de Google, ¿verdad? Que no nos vayan a bloquear el video. Los de YouTube. Pero aquí tenemos cuatro marcas. Que las cuatro marcas ya tienen un posicionamiento bien definido. Así la Coca-Cola, McDonald's, Google, Apple. Ya tienen un posicionamiento bien definido. ¿Y cómo lo lograron? A través de estrategias de branding. Es decir, comenzaron a trabajar en la construcción de la marca y lograron ese posicionamiento deseado. Ahora bien, aquí tenemos algo bien interesante. Es un pequeño diagrama. Lo que hace la empresa y lo que está en la mente del consumidor para que podamos entender el concepto de brand equity. Este es el posicionamiento. Es decir, lo que yo quiero lograr. A donde yo quiero estar. Que se hace a través de un branding. ¿Sí? Los branding son estrategias de construcción de marca para lograr el posicionamiento. Ahora bien, este posicionamiento se va a traducir en lo que se le conoce como brand equity. Es decir, valor de marca. Dependiendo cómo yo haya trabajado mi branding y yo haya podido posicionar mi producto. Mi cliente va a generar un brand equity, un valor de marca. ¿Ok? Y esto se logra a lo largo del tiempo. Es decir, no es de la noche a la mañana. ¿Sí? Sino que requiere algo de tiempo. Quiero ver si más adelante explicamos eso. ¿Sí? Para no explicarlo ahorita. Sino que más adelante. Si no, lo voy a. No, no le explicamos. Ah, ¿cómo no? Sí le explicamos. Excelente. Ok. Bueno. Perdón. Bueno. Sigamos. Entonces, este, estos conceptos es importante que nosotros lo manejemos. Lo que es branding, posicionamiento y brand equity. ¿Ok? Branding, ya dijimos que son las acciones que nos llevan a la construcción de la marca. El posicionamiento es la idea que yo quiero que mi consumidor piense en mi producto. Y el brand equity es lo que en sí el consumidor genera, es decir, lo que le da valor en la mente del consumidor del posicionamiento que yo tenga. ¿Sí? Dependiendo del posicionamiento, en otras palabras, dependiendo del posicionamiento, así va a ser mi valor de marca. ¿Sí? ¿Por qué? Hay algunas empresas que no hacen bien su trabajo, entonces su valor de marca no es muy bueno. Hay otros que sí. Es decir, ¿cuánto pesa la marca para el consumidor? Eso es un brand equity. ¿Cuánto pesa la marca? ¿Qué tan importante es la marca? ¿Qué tanto sabe de la marca? Etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo dijera, por hablando de marcas, este McDonald's, la gente pues ya tiene un posicionamiento y ya tiene un brand equity, ya tiene su valor de marca, que para ellos es McDonald's. Pero si yo de repente digo Big Belly Burger, la gente se va a quedar. ¿Qué es eso? ¿Sí? No va a entender. Big Belly Burger. Jamás había oído de eso. Y de repente le dicen, ah, es que son unas hamburguesas que son bien buenas, valen como 15 dólares cada hamburguesa. Uy, dice, ni el McDonald's, ¿verdad? Entonces, ahí es donde juega el brand equity, el valor de marca, producido por el posicionamiento de la marca. ¿Ok? Vamos a ver. Estrategias de posicionamiento. Primero es atacarse uno mismo. ¿Qué es eso de atacarse uno mismo? Atacarse uno mismo se refiere a que yo voy a sacar mi propia competencia. ¿Por qué lo hago? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué me voy a atacar a mí mismo? A ver, a ver, chicos. Hola, hola. ¿Por qué me voy a atacar a mí mismo? ¿Por qué voy a sacar mi propia competencia? A ver. ¿Alguien tiene alguna idea? Vamos a ver. Lisbeth, Paoli, Jamie, Iván. Mi idea. Ok. Bueno, les explico. Una de las estrategias de posicionamiento que es atacarse uno mismo es para lograr dos cosas. Número uno, para que el consumidor tenga una mejor percepción de la categoría. Es decir, ya no solo hay una persona, un solo competidor, ya hay dos. Que obviamente las dos son mis marcas. Segundo, para tener mayor participación de mercado. ¿Por qué creen que estas empresas como, por ejemplo, Unilever o Procter & Gamble o todas esas, sacan un montón de marcas y se atacan a sí mismos? Por ejemplo, Unilever sacó el Rinso, después sacó el Selex, después no sé qué. Tiene como cuatro o cinco marcas de detergentes, ¿verdad? Procter & Gamble tiene como cuatro o cinco marcas de champús. ¿Por qué? Que está el Herald Shoulder, el Pantene, el... Hay como dos o tres marcas más, ¿verdad? Que son de ellos. Ya no me acuerdo ahorita los nombres. Pero ahí van, ¿verdad? ¿Por qué razón están haciendo eso? Están creciendo lo mismo. Porque así abarcan mayor participación de mercado. Y aparte de eso, tienen la ventaja de que la gente comienza como a darle más importancia a la categoría. ¿Sí? Porque hay más participantes ahí. Otra estrategia de posicionamiento es llegar primero. Llegar primero. Vamos a ver aquí. No se me ocurre nada. Está bien, Paoli. No se preocupe. Excelente. Vamos a ver. Llegar primero. Si usted llega primero a la categoría, pega dos veces. ¿Sí? Pega dos veces. Aparte de que a todo el mundo siempre se va a acordar del primero, tal vez del segundo. Del tercero ya no se acuerda. Por ejemplo, el primer novio o primer novia, ¿se acuerda usted? Claro que sí se acuerda, ¿verdad? Del segundo, más o menos. Del tercero, ya con dificultad, ¿verdad? Cuarto, ni se digas. A ver. Por ejemplo, ¿quién fue el primer hombre en pisar la luna? ¿Quién me dice? El primer hombre en pisar la luna, ¿quién fue? Aquí tenemos... Y el último. Ok, Iván. Sí, pues sí, el primero y el último. Está bien. Vamos a ver. El primer hombre en pisar la luna, ¿quién fue? ¿Alguien se acuerda de ese dato? ¿O no se acuerda? Vaya, se los voy a soplar. Se llama Neil Armstrong. Es el primer hombre en pisar la luna. Neil Armstrong. ¿Y cuál fue el segundo? A saber. ¿Quién descubrió América? Esta sí se la sabe, ¿verdad? ¿Quién descubrió América? ¿Alguien me dice? Cabal, Don Cristóbal. Eso es algo bien interesante. Le voy a explicar por qué. Porque Cristóbal Colón no descubrió América. Pero fue el primero en posicionarse. El que descubrió América se llama Eric el Rojo. Un vikingo. Ese fue el que descubrió América. Muchos años antes de Cristóbal Colón. ¿Pero quién fue el primero en posicionarse? Cristóbal Colón. Entonces, por eso dicen Cristóbal Colón descubrió América. Pero no es cierto. No fue Cristóbal Colón. Fue Eric el Rojo. Entonces, eso es algo bien interesante. Si usted llega a posicionarse primero, ojo con esto, pega dos veces. Entonces, vamos a ver. El nombre. Un detalle muy importante. El nombre. Ahora bien. El nombre es tan importante que puede llegar a ayudarle a posicionarse mejor que su competencia. Entonces, hay ejemplos de nombres como, por ejemplo, Duracell. Es un buenísimo nombre para el producto. ¿Qué me indica el nombre a mí? Que es una batería que dura un montón. ¿Sí? Es una batería que dura un montón. Ahora bien. Usted me va a decir. Bueno, y aquellos que tienen un nombre raro, como por ejemplo Coca-Cola. ¿Por qué le ponen Coca-Cola? Y eso es mejor Pepsi, ¿verdad? Más corto. Más fácil. Pero Coca-Cola. Bueno, le voy a decir algo. Algo muy importante sobre esta regla de llegar primero. Que si usted llega primero, no importa el nombre que tenga. Si usted se posiciona primero, usted va a pegar. ¿Ok? Pero obviamente, el nombre ayuda mucho. Eso sí. Otra estrategia. Posicionar la marca versus la empresa. Aquí tenemos dos tipos de estrategias distintas. Posicionar solo marca o posicionar empresa. Pro y contras. Bueno. Cuando usted posiciona marca. Usted posiciona algo específico. Como por ejemplo, si yo dijera Pantene. Hay un posicionamiento específico. ¿Sí? De una marca. Si yo de repente digo Dow. O Herald-Shoulder. O Rexona. O CEDEX. Rinso. O sea, son marcas que ya están posicionadas. Entonces, usted va a posicionar marca. Pero está la otra contraparte que cuando se posiciona empresa. ¿Sí? ¿Quiénes hacen esto? Por ejemplo, Bayer. ¿Usted sabe cuál es el eslogan de Bayer? El eslogan de Bayer es si es Bayer es bueno. ¿Y cuántos productos tiene Bayer? ¡Uf! Un montonazo de productos tiene Bayer. Otro, 3M. 3M está posicionada en si la marca global o la empresa. Pero bajo la marca 3M. ¿Cuántos productos están posicionados? Porque 3M ya se sabe que es una marca de muy buena calidad. Permítame un momento, chico. Permítame. ¡Gracias! 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 Ok, sigamos. Vamos a ver, pro y contra. Bueno. Si usted posiciona la marca, tiene que tener un buen presupuesto. ¿Sí? Porque va posicionando marca por marca. Y si usted tiene un montón de marcas, tiene que tener un presupuesto gigante. ¿Sí? Esa es un detalle que tiene que tomar en cuenta. Si usted posiciona la marca, quizás el presupuesto puede ser un poco menor. Lo único que no va a posicionar productos, solo empresa o marca general, ¿verdad? Como Bayer, 3M y así hay varias, varias empresas o, o como se llama, varias empresas o marcas que están, que están posicionando de esa manera. Por otro lado, Bayer ocupa una estrategia. Solamente aquellos productos que realmente despuntan la venta, les asignan un presupuesto aparte. Como por ejemplo, Alcacercel, Tapsim, Canestén. Sí, que son productos Bayer, pero desarrollan su propia marca aparte. ¿Por qué razón? Porque los volúmenes de ventas son tan grandes que tienen presupuesto como para manejar su propia publicidad, ¿verdad? Caso contrario, los demás productos de Bayer. Bayer, como les digo, tiene miles de productos y la mayoría no son conocidos. Pero algunos sí, por ejemplo, los que acabo de mencionar. Esto es reinventar una categoría o subcategoría. Lo que estábamos hablando del océano azul es esto. Lo que estamos hablando del océano azul, exactamente eso. Cuando uno reinventa una categoría o subcategoría, o submarca, porque eso es súper poderoso, ¿verdad? ¿Saben quiénes son expertos en esto? De las submarcas o subcategorías son... Los carros. Los carros. Por ejemplo, si yo dijera la palabra Toyota, uno se le ocurre, pues, un carro más o menos moderado, un carro, pues, que no está tan caro como un Mercedes, ¿verdad? Digamos, un carro a término medio. Pero si yo de repente digo la marca Lexus, ¿qué sucede? Ya cambia la cosa. Pero resulta que Lexus pertenece a Toyota. ¿Verdad? Entonces, ese es el poder de las submarcas o subcategorías. ¿Ok? Submarcas o subcategorías. En donde yo puedo tener la marca general, pero agregarle una submarca o subcategoría. ¿Qué me diferencia de los demás? Por eso es que los automóviles ocupan una submarca. Precisamente por eso. Para diferenciarse. Pertenecen a la misma familia del conglomerado, pero la submarca me está diciendo a mí algo. Por ejemplo, si yo digo Yariz, me dice a mí algo. Si digo Corolla, me dice a mí algo. Corona, también. Este, quiero ver el otro. Matrix. Lexus. Son submarcas de la misma empresa que estoy hoy. Ok. Volver un defecto, una virtud. Es decir, cuando el consumidor sabe que este producto tiene un defecto o el servicio tiene un defecto, nosotros lo podemos convertir en una virtud. Y eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque el consumidor ya sabe el defecto. Pero simplemente le damos un mensaje distinto diciendo que es una virtud. Por ejemplo, hace muchos años atrás, el que dominaba el mercado de las, ¿cómo se llama? El juguete bucales. Era Listering. No sé cómo estarán ahora en la presentación del mercado, pero hace muchos años era Listering el número uno. Pino Colgate sacó su producto. Sacó su producto del juguete bucales. ¿Y qué creen? No se vendía. No se vendía, no se vendía y no se vendía. Y de repente decían, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no se vende? ¿Sí? Y comenzaron a investigar por qué razón no se vendía. Y se dieron la conclusión de que no se vendía porque no ardía la boca. ¿Ok? Esa es la conclusión que llegaron. ¿Por qué? Porque el consumidor tenía el concepto de que le fue a invocar, en caso de Listering, ardía la boca obviamente porque tenía un montón de alcohol. ¿Sí? Entonces, y que era buenísimo para limpiar todas las bacterias que uno pueda tener en la boca. Entonces, Listering aprovechó eso y lo convirtió en una virtud. dándole a entender al consumidor de que así tenía que ser. O sea, es fuerte, por eso le limpia todos los gármenes, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Listering, es un mensaje publicitario. Vino Colgate y tuvo que actuar. ¿Y qué fue lo que hizo? Cambia la fórmula. Porque lo que sucedía con Colgate es que cuando usted se enjuagaba con el enjuague bucal, no sentía nada. O sea, solamente el aliento fresco. Pero no ardía nada. Entonces, daba esa sensación que no está haciendo nada. ¿Y qué es lo que hicieron con Colgate? Pues cambié la fórmula. Y lo que hicieron fue disminuirle un poquito la parte de disimular el alcohol. Porque resulta que Colgate sí tenía alcohol, pero había un ingrediente que lo disimulaba. Es decir, que usted no lo sentía, pero sí contenía alcohol. Entonces, lo que hicieron fue disminuir ese ingrediente para que la gente sintiera un poquito más la sensación de ardor. Eso fue lo que sucedió. Y así fue que comenzaron a vender más de Colgate. Entonces, por ver un efecto, una virtud. También en una ocasión... A ver, aquí nos escribió alguien. Sí, cabal. El Listering arde mucho la boca. Por eso es que se vendía un montón. Hace muchos años. Ahora no sé cómo está la participación del mercado. Aquí ya está vendiendo más que otros. Pero fue precisamente por eso. Porque ellos... El Listering agarró el defecto que tenía y lo convirtió en una virtud. En la mente del consumidor. Hace muchos años atrás nos llamaron para hacer un estudio de mercado. En una empresa de coquetip. En el cual... Tenían una marca de tintes que casi no se vendía. ¿Y por qué no se vendía? Porque era tinte en líquido. Y la mayoría de tintes son en crema. Por ejemplo, son así como... Para los que no conocemos mucho de tintes. Son como la pasta dental. Está así como la pastita dental. Y usted va presionando y va sacando el producto. Y es en crema. La mayoría. Pero estos tintes no eran en crema. Tenían... Eran un botecito. Y eran líquidos. ¿Sí? Y no se vendía. Entonces. Dentro del estudio. Se dio... Se llegó a la conclusión. Se hizo la investigación y todo. Y descubrimos... Que el tinten líquido. Otra de las razones por las cuales no le gustaba a la gente. Era por el amonía. El tinten crema. Disimula un poquito más el amonía. O sea, tiene ingredientes para disimular el amonía. ¿Y el amoníaco para qué funciona? El amoníaco... Usted ve... Si usted ve microscópicamente una hebra. Es decir, un cabello. Está formado como una especie de escamas. Hay unas escamitas. Entonces. Dentro. Para poder... Por ejemplo. Hacer una decoloración. O... O colocar un tinte. Digámoslo así. ¿Qué es lo que sucede? Esas escamas tienen que abrirse. Porque dentro... Allá adentro... Está la pigmentación. Es decir... Está el... Digámoslo así. El ADN que contiene el color del cabello. Y lo que hace el amoníaco... La acción del amoníaco es abrir esas escamas... Para poder sacar el color que tiene... Y depositar un color nuevo. ¿Sí? Eso es lo que hace exactamente el amoníaco. Para abrir esas escamitas. Y para que ayuden a depositar el color. Quitar el color que está. Y depositar el nuevo color. Ahora bien. Todos los líquidos tienen amoníaco. Absolutamente todos. Solo que unos los disimulan más que otros. En el caso... De esta marca que yo les comentaba. El amoníaco se sentía bien fuerte. ¿Por qué razón? Porque no era... No era... Este... ¿Cómo se llama? No era en crema. Sino que en líquido. Entonces se sentía más fuerte. Pero... Había un detalle bien interesante. Que resulta que... Por ser líquido... El... La hebra absorbía mejor... El... El... La pigmentación. Es decir, el nuevo color. Lo absorbía mejor. Y cubría mejor las canas. Por ser quinta en líquido. Entonces tenía esa característica. Entonces se lanzó una pequeña campaña pública. Una pequeña campaña. A nivel de salud de belleza. Donde decía... Porque decía... El tinte tal... Es más fuerte. Dura más. Y a través de ese mensaje... Es más fuerte. Dura más. La gente lo asimiló. Y comenzó a venderse mejor. Porque entendieron... Ok, sí es cierto. Es un poquito más fuerte. Pero dura más. Es decir, le cubre sí. 100% la cana. Cosa que los demás no lo hacen. Y así comenzó a venderse más que esta marca. Precios altos. Precios altos. ¿Me puedo posicionar como precio alto? Por supuesto que sí. Que la gente tenga la sensación de un... De un producto caro, ¿verdad? Que es de lujo, ¿verdad? Y está la otra contraparte que son precios bajos. Posicionarse como aquella marca que es para todo mundo. ¿Está? Es para todo mundo. Otra es atacar las desventajas de la competencia. ¿Sí? Y colocarme a mí como ventaja. Por ejemplo, dábamos un ejemplo el día de ayer. Donde una de las desventajas podría ser de la competencia que ellos reparten en dos días. Y yo puedo tener entrega inmediata. Entonces puedo posicionarme como el de la entrega inmediata. Ok. Lo mismo. Hay un detalle muy interesante. Sobre el posicionamiento. Y es que usted tiene que tener mucho cuidado. Pero mucho cuidado. De no colocarse en el posicionamiento de su competencia. ¿Sí? Es decir. Tenga mucho cuidado con los colores del empaque. Con las letras del empaque. A no ser que usted quiera ser un producto parásito. ¿Sí? Que es un producto parásito. Aquel que se parece mucho al líder. Y la idea es que confunda. ¿Sí? Si usted no quiere eso. Entonces. Tenga. Tenga mucho cuidado con los colores que usted ocupa. Con el eslogan que usted ocupa. Con el mensaje que usted transmite. Hace muchos años. Aquí en El Salvador. Se lanzó una campaña publicitaria. Con un error garrafal. ¿Sí? Resulta que había una cadena de hamburguesas. Que su nombre delimitaba que eran las hamburguesas más grandes. ¿Verdad? Ustedes se acuerdan. En día. Y resulta que de verdad tenían la hamburguesa más grande. Había una que era media libra de carne. Era una hamburguesa gigantesca. Entonces vinieron los de Burger King. Y lanzaron un spot publicitario. Dijeron las hamburguesas más grandes. ¿Qué creen que sucedió? Resulta que. Bigges. Ya tenía ese posicionamiento. Como la hamburguesa más grande. Entonces. Al Burger King. Sacar ese eslogan. Sacar esa campaña publicitaria. Lo que estaba haciendo. Era recordarle al consumidor. Al Bigges. Es decir. A su competencia. Eso fue lo que sucedió. Y realmente pasó aquí en El Salvador. Ese eslogan. Lo único que se dieron cuenta. Y no duró mucho tiempo. Lo quitaron un rato. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta. Que la gente. En vez de. De pensar en Burger King. Pensaba en Bigges. ¿Por qué? Porque se metió en el posicionamiento. De la competencia. Eso tiene mucho cuidado con eso. Mucho, mucho cuidado. ¿Ok? Por eso cuando usted haga sus campañas de marketing digital. Tiene que tener cuidado. ¿Cuáles son los colores que va a ocupar? ¿Sí? ¿Cuáles son? El eslogan que va a ocupar. ¿Qué tipo de copy va a utilizar? ¿Cuáles son las imágenes que va a utilizar? Porque si de repente usted dijo. Ok. En el banco de imágenes. Ay, qué bonita esta imagen. Lo agarró y la puso. Pero resulta que su competencia. Desde hace rato. Está ocupando la misma imagen. ¿Qué creen que va a suceder? Usted le va a recordar a la competencia. Y está gastando su presupuesto por búsqueda. ¿Ok? Así que tienen que tener muchísimo cuidado con eso. Exacto, Iván. Haciéndole publicidad a la competencia. Es correcto. Eso pasó aquí en El Salvador. Hace muchos años. ¿Verdad? Y pasa también en campañas de marketing digital. Yo lo he visto. Que de repente vienen. Y ponen la imagen. La mismita imagen. Que ocupó la competencia. Hace tres semanas atrás. En su campaña publicitaria. En su campaña de marketing digital. La misma imagen. O colores iguales. También, ¿verdad? Cuidado con eso. Colores iguales. ¿Sí? ¿Y cómo puedo hacer yo para no. Parecerme a mi competencia? Bueno. Para no parecerse a su competencia. En el caso de Facebook. Hay una cosa que se le llama. Biblioteca. Biblioteca de. Ay, se me escapó el nombre. Biblioteca de. De, 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 de biblioteca de anuncio. ¿Qué se llama? En la biblioteca de anuncio. Usted puede ver qué. ¿Cuáles son los anuncios que están sacando actualmente? Ok. Vamos a ver acá. O sea, el Don Pollo con el Campero es casi igual. Pero me imagino que sí, es la misma empresa. Es cierto. El Don Pollo, el Campero, es la misma empresa. Ahí, ahí ocurrió algo bien interesante. Que, Pollo Campero ya tenía un posicionamiento ganado. Definitivamente. Ya lo tenía. Y lo que hicieron con Don Pollo fue sacar un producto parásito. O sea, todo el mundo sabía que era el mismo pollo. Inclusive, cuando empezaron a, a, a repartir. Eh, la salsa, decía Pollo Campero. La misma salsa. Pero eso lo hicieron ya premeditadamente. Para que la gente dijera, ok, es el mismo pollo. ¿Verdad? Sí, venden muchísimo el Don Pollo. Vende exageradamente. Pero, es el detalle que va a otro tipo de mercado. Sí, va a un mercado diferente el Don Pollo. Para aquellas personas que van deprisa, ¿verdad? Que, eh, que, ¿cómo se llama? Que no tienen tiempo. Inclusive, ese del Don Pollo es bien interesante. Porque está diseñado para personas que van a pie. No que van en carro. O sea, ahí le está determinando el tipo de mercado que va. Usted se fija. Que yo recuerde, ningún Don Pollo tiene parqueo. Que yo recuerde. Ninguno tiene parqueo. Entonces, ¿qué, qué me está diciendo eso? Me está indicando algo. ¿Qué es para gente que va a pie? Para gente que tiene cinco dólares y rápido compra. Cinco dólares. Tres dólares. Cuatro dólares. Cuando usted sabe, cuando va al restaurante, el Pollo Campero, no gasta eso. La gasta mucho más. Entonces, este, vamos a ver. Y en ese ejemplo aplica ser, sí, exacto. En ese ejemplo aplica ser la competencia de uno mismo. Es correcto. ¿Por qué? Sacó el mismo producto, pero va dirigido a otro mercado. Y todo el mundo sabe que es el mismo Pollo Campero. El Don Pollo es lo mismo. Ya lo sabe todo el mundo. ¿Verdad? Pero se ha podido posicionar como Don Pollo. Es decir, el mismo Pollo Campero, pero más barato. Ese es el concepto. El Pollo Campero, pero más barato. Y para llevar. Porque ninguna tiene ninguna mesa. Ningún Don Pollo tiene una mesa. Nada. Solo para llevar. Entonces, muy buen, muy bien craneado realmente ese negocio. Muy bueno, muy bueno. Vamos a ver, sigamos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Excelente. ¿Todo claro como lo chata? ¿Todo claro como el chocolate? Bueno, sigamos. Ajá, tiene una pregunta. Dele, Iván. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? A ver, la está escribiendo, quizá. Bueno, mientras la escribe, aquí Iván. Vamos a avanzar un poquito. Servimos. Ok, las tres estrategias básicas relacionadas al precio. Ah, esto es muy importante. Llevar el control sobre gastos y costos. Hay una diferencia de gasto y una diferencia entre costos. Hay diferentes. O sea, no es lo mismo decir gasto que costo. ¿Ok? ¿Qué porcentajes son gastos y qué porcentajes son costos? ¿Y cuáles son variables y cuáles son fijos? Esto es algo muy importante. Porque una estructura de costos mal planeada puede hacer quebrar a una empresa, a un negocio. Sí, por ejemplo, usted tiene, por decir algo, una estructura de costos fijos demasiado alta, le va a costar llegar al punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuando usted no pierde ni gana. Ese es el punto de equilibrio. Hola, ¿alguien iba a decir algo? Yo oí que activaron el micrófono. Ok. Bueno, Iván, estoy esperando la pregunta. Ok, esto es estrategias relacionadas a precio. Estábamos viendo estrategias relacionadas a productoras. Estamos viendo estrategias relacionadas a precio. Tiene que tener mucho cuidado en esto. ¿Qué son gastos? Bueno, los gastos, hay una diferencia entre gasto y costo. Gasto, o hemos dicho costo, o pensemos por el costo, es aquello que va implícito en la elaboración del producto. Así en el producto. Sí, por ejemplo, la materia prima, los envases, los stickers, todo eso, la energía para la planta, la energía para, o el agua, por si hace alguna cosa, algún producto, etc. Eso es un costo, todo lo que va implícito en la elaboración del producto, es un costo. El gasto es todo aquello que no va implícito en la elaboración del producto. Por ejemplo, los telefonías, el teléfono, el celular, el internet, eso no va implícito en la elaboración del producto. A no ser que usted ocupe el internet para desarrollar su, por ejemplo, su negocio. Por ejemplo, este negocio de capacitación. El internet, en mi caso, sí es un costo, no es un gasto. ¿Sí? El internet es un costo. ¿Por qué? Porque el servicio que estoy dando es una capacitación virtual. ¿Ok? ¿Cuál podría ser un gasto? Bueno, el agua. ¿Por qué? Porque no necesito agua para poder elaborar mi servicio. Pero sí se necesita agua para hacer cosas adicionales dentro de una oficina, para lavar los baños, lavarse las manos, etc. El papel higiénico, por ejemplo. A no ser que yo venda papel higiénico, pero si no lo vendo, entonces es un gasto. ¿Qué son necesarios? Por supuesto que sí. Pero uno tiene que tener mucho control, mucho cuidado en relación a los gastos y los costos. ¿Qué tanto me conviene que sea variable y qué tanto me conviene que sea fijo? Eso depende del tipo de negocio. ¿Sí? Al inicio quizás conviene más que sea variable. ¿Por qué? Porque ahí mismo saca los costos y los gastos cuando vende el producto. ¿Sí? Mientras más variable es mejor. Al inicio. De ahí, cuando usted va avanzando en el negocio, puede comenzar a tener costos fijos. Ya. Y descargar un poco los variables. Y así va equilibrando lo que es la balanza. A ver. Digamos. Incrementar los márgenes de utilidad. Obviamente, eso es lo que uno busca. Hay dos maneras de incrementar la margen de utilidad. O aumento el precio o disminuye el costo. Una de dos. Entonces, pero, ¿qué pasa si aumento precio? Alguien me puede decir, ¿qué sucede si aumento precio? Veamos. Ok. Aquí ya me lanzó la pregunta, Iván. Digamos. Digámosla así. La estrategia de marketing para una empresa nueva con marca totalmente nueva es diferente a una empresa que distribuye productos ya terminados. Como por ejemplo, que yo ponga una empresa donde venda calzados de diferentes marcas. No sé si mediante, pero regular, Iván. Regular. Regular. Vamos a ver. Vuelvo a leer. Obviamente, la estrategia para una empresa nueva es diferente a una empresa que ya está. Claro que sí. Es distinta. ¿Por qué razón? Porque la empresa nueva no se conoce. Y la empresa que ya está, de alguna manera, si ya está, ya tiene tiempo, es porque alguien ya la conoce. En cambio, la nueva no. Se tiene que dar a conocer. Entonces, sí, son estrategias distintas de posicionamiento. Una ya la desarrolló. Ya la gente tiene la idea. Sea buena o sea malo el posicionamiento, pero ya la tiene. ¿Sí? En cambio, una marca nueva no. Va a empezar a crearlo a través de branding. Que, por cierto, vamos a ver branding. No sé si la tercera semana, no me acuerdo, pero por ahí va. Vamos a ver cómo desarrollar un branding. Es decir, una marca. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Sí. Ok. Pero no sé si queda contestada la pregunta, Iván. En esencia, sí. Son diferentes estrategias. Shaini dice, la venta puede ser menor. Claro, si yo aumento precio, ¿qué va a pasar? Voy a vender menos. A no ser, a no ser, excelente Iván. A no ser que mi brand equity, es decir, mi valor de marca pese mucho para el consumidor. Si mi valor de marca pesa, yo aumento precio y no me va a afectar en nada. ¿Sí? No me va a afectar en nada. Por eso es tan importante el brand equity, el valor de marca. ¿Sí? Y obviamente, pues disminuir los costos es lo que todo el mundo quiere. Hay otra estrategia relacionada a costos que es la estrategia de el costo diferido. Es decir, que yo saco el costo de un producto y se lo meto en otro. Casi nadie lo hace, pero sí puede llegar a funcionar. Financieramente hablando, puede llegar a funcionar. O sea, ya en los estados de resultados se ve, se refleja y se ve eso bien interesante. ¿Quién ocupó esa marca? Bueno, la ocuparon aquí en El Salvador. La marca Coscafé. La marca Coscafé, si yo no me recuerdo bien, tenía tres marcas. El Coscafé, había otra que no me acuerdo cuál era y la última que se llamaba Aroma. ¿Sí? La Aroma era una marca un poquito más popular. Aparte de eso, era una marca más cómoda que en sí Coscafé. Entonces, la estrategia que utilizaron ellos fue la estrategia de costo diferido. Es decir, todos los costos de Aroma se los sumaron a Coscafé. ¿Qué? Significa que todo lo que vendía en Aroma iba a ser 100% utilidad. ¿Sí? Esa fue una de las estrategias que utilizaron para hacer crecer esa marca. Y así tener liderazgo en costos. Liderazgo en costos. Es decir, nadie tenía el costo que ellos tenían. Aparte que ellos tenían una estrategia de compra de materia prima, en este caso el café, que lo compraban creo que una o dos veces al año. Es decir, compraban cantidades monstruosas para almacenarlas. Y lo que hacían era esperar porque el precio del café, si usted se va a la bolsa de valores, tiende a fluctuar. Entonces, cuando estaba bastante bajo, aprovechaban y compraban. Y compraban un montonazo. ¿Sí? Para seis meses, un año. Y ahí lo almacenaban. Eso significa que durante todo el año iban a mantener ese costo. No iba a subir ni bajar. Iba a mantener ese costo. Que obviamente cuando lo compraron, un costo bastante bajo. Entonces, esa es otra estrategia que utilizaron. Justificar las acciones de marketing financieramente. Eso es algo muy importante. Porque muchas veces de repente en una empresa queremos de repente por decir algo. Vamos a comprar un panelito adicional. ¿Para qué quiere el panelito? Para poder vender más. Ok, justifíquenos financieramente hablando. ¿Cuánto porcentaje va a crecer mi utilidad? ¿Verdad? Eso es algo muy importante. Porque muchas veces como emprendedores, muchas veces nosotros empezamos a ver, a comprar. Y a ver, a gastar en estrategias. Decimos esto aquí, esto allá. Pero financieramente están justificadas, sí o no. ¿Qué tanto me va a aportar estos? ¿O qué tanto voy a perder? Porque posiblemente yo pueda tener una estrategia en el cual al principio yo pueda perder. ¿Se puede? Claro que sí se puede. Hubo una empresa acá que perdió durante 15 años. La que vendía cigarros. Se llamaba la Philip Morrison, creo que era. 15 años pasó perdiendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hicieron? Para ganar mercado. Eso fue la estrategia. No importa, ganamos mercado. ¿Y luego qué pasó? Una vez desarrollado el Brand Equity, empezaron a subir los precios. ¿Y qué sucedió? Ganancia redonda. Usted me va a decir, ah, pero es una estrategia, una empresa multinacional gigantesca, sí. Es cierto. Pero perfectamente usted puede empezar por decirle algo, una estrategia, algo similar, no tan exagerado como ello, ¿verdad? Pero podría ser, pero tiene que justificarlo financieramente hablando. Ese es mi consejo. Licenciado, una consulta. Dígame. Con la lámina anterior en la estrategia del costo diferido. ¿Cómo se mide la rentabilidad del producto? O en este caso no, no hay como, no sé si me voy a entender. ¿Cómo medimos si mi producto fue rentable? Si todo, básicamente todo el costo se lo atribuye a otro producto. Ah, es que eso fue una estrategia de penetración de mercado. Es decir, la estrategia que utilizaron ellos fue solo para introducir la marca. Es decir, nos interesa manejar precios y costos bajos y lo más bajo que puedo tener un costo es costo cero. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todo lo que produzca esa marca a mí me llegue a la utilidad. El 100% es utilidad de esa marca. Pero eso es por un periodo de tiempo. ¿Para qué? Para llegar a la penetración de mercado, para abrirme mercado y luego hacer el cambio. ¿Sí? Luego hacer el cambio y a comenzar a migrar los costos donde realmente tienen que estar. ¿Sí? Eso fue lo que hicieron ellos. Gracias. Ok. Claro que todo eso pues fue planeado, ¿verdad? Es decir, ellos ya sabían cuánto era el costo del producto. Ya sabían cuánto era el margen de utilidad. Pero fue una estrategia que utilizaron como para abrirse mercado. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, me quedó claro. Gracias. Excelente. Perfecto. Excelente. Vamos a ver. Estrategias de precio de lista. Y esto lo hablamos ya. Estamos hablando ahorita de estrategias de marketing, ¿verdad? Estrategias de producto, estrategias de precios, estrategias de distribución, estrategias de, quiero ver, de, quiero ver, de, quiero ver, de producto, precio, plaza, de promoción. Este es otro que ya lo habíamos hablado, tener precios especiales para mayoristas, precios para supermercados y precios para detallistas. Hay una empresa que yo he reconocido que sí hace esto y es la marca Food, la marca de jamones. Ellos tienen precios diferenciados. Es decir, para que ninguno de los canales de distribución, pues tenga problemas a la hora de vender. Si usted va a la tienda, va a tener casi el mismo precio del supermercado. Puede variar unos centavos, pero es casi el mismo precio. Lo mismo con el mayorista, ¿sí? Esa es una estrategia que yo recomiendo ampliamente para no tener problemas al momento de vender, porque se dan casos de empresas grandes. Yo pudiera mencionarle las empresas, las marcas, y usted se va a quedar de verdad, ¿sí? A mí me toca, pues, capacitar a diferentes marcas, diferentes empresas, y me salen con este tipo de problemas. Una competencia interna. Es decir, como el mayorista le compra un montón, ese tanto por ciento de cuenta. Cuando lo que deberían de hacer es tener precios estratificados. Es decir, precios solo para mayoristas, para supermercados y para detallistas. Para que el detallista no le, no le reclame al vendedor que el supermercado vende más barato. O el mayorista no le reclama al vendedor que el super sacó una oferta, ¿verdad? X, etcétera, ¿verdad? O que los precios están X, ¿verdad? Entonces, esa es una de las estrategias que yo sugiero. A la parte de la logística, bien interesante. Porque primero tengo que tener el transporte internacional, ¿verdad? El transporte internacional. Es decir, que todo esto, ya sea por barco, avión o por tierra, llegue a mi bodega y luego yo tengo que tener una logística de distribución. Ojo con esto. En esto se puede perder miles de dólares o ahorrarse miles de dólares. En esto. Como yo les decía, hay, para poder importar uno tiene que conocer. Tiene que conocer lo que es la logística del transporte. Es decir, conocer los puertos, conocer las rampas, conocer de dónde proviene cada cosa. ¿Por qué razón? Porque entonces ahí yo puedo tomar decisiones. Por ejemplo, les decía la vez pasada, yo hace, hace tiempo estuve, hace muchos años, estuve trabajando en una empresa logística. En el cual queríamos traer un producto de un cliente y teníamos el problema del precio. O sea, era demasiado caro. Y empezamos a buscar soluciones. Nos fuimos al mapa y dijimos, en vez de que el barco zarpa de tal puerto, mejor mandarlo a este otro. Esa fue una de las soluciones que se encontró y se ahorraron alrededor de dos mil dólares solo en ese movimiento. De allí dijimos, bueno, Estados Unidos se da mucho lo que es el transporte de logística por tren. Pero para eso tiene que haber una rampa, una rampa especial para que el contenedor pase del furgón al tren. Son rampas especiales. Entonces dijimos, vimos el mapa y dijimos, en tal lugar es muy probable que haya una rampa. Investigamos y todo y así es. Ahí ahorramos otros dos mil dólares. Solamente en esos dos cambios. Cambiar el puerto y cambiar un transporte que fuera de la bodega al puerto, hacerlo multimodal. Es decir, de la bodega a la rampa y de la rampa al puerto. Sería más barato. Sí, lo mismo sucede con la cuestión de los inventarios. Si yo tengo inventario retenido, para mí es un costo. Es decir, el producto que ahí está que no se vende. Es un costo en mis estados financieros. Sí, es un costo. O sea, el producto ahí retenido es un costo. Tengo que tener flujo de producto. Por otro lado, tengo que tener muy en cuenta la parte de la logística y la distribución en el producto. Porque una mala logística puede ser, puede disparar los costos. Acordémonos que la gasolina es a cara ahora. Y entonces una mala logística, una mala distribución de ruta, puede hacer que mi costo se dispare. Este momento estos camioncitos acá que, que es cierto, son diésel, pero como andan para arriba y para abajo, pues sale algo cariñoso. Y esto, pues, que ya lo habíamos visto, que es la parte de la promoción. Ahora bien, entramos en materia de marketing digital. ¿Qué es marketing digital? Marketing digital es el conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción de una marca en el Internet. Eso es marketing digital. Un conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción de una marca en Internet. ¿Diferencia entre marketing convencional y marketing digital? Bueno, el marketing convencional interrumpe al cliente. Es decir, usted está viendo televisión y de repente le aparece el anuncio que usted no quiere ver. Está centrado en el producto. Utiliza medios tradicionales. La comunicación es unidireccional. Es decir, usted no se puede mandar, está viendo el anuncio en la televisión, no le puede mandar un mensaje. No se puede. Apunta a público amplio. Busca vender como primera opción. Y se utilizan bastantes recursos, especialmente el monetario. En el caso del marketing digital, es todo lo contrario. Atrae al cliente. Porque la idea es que sea un marketing que atraiga al cliente. Marketing de atracción. Centrado en el cliente. Es decir, en el buyer persona. ¿Por qué? Porque se hace un perfil de buyer persona. Usa medios digitales. Es una comunicación bidireccional o pluridireccional. Es decir, puedo tener varios medios para comunicarme con mi prospecto o mi prospecto que se comunique conmigo. Se centra en un nicho de mercado o tribu. ¿Ok? Busca generar confianza y entretener. Acordémonos que las redes sociales son para entretener. Entonces, eso es lo que tiene que lograr mi anuncio. Que entretenga. Y que chivo este anuncio, dice. Y se optimiza los recursos. Es veinte veces más barato que una campaña en los medios tradicionales. ¿Ok? Hay tres conceptos básicos. Que es la necesidad, los deseos y la demanda. La necesidad es la sensación de carencia de algo. Esa es una necesidad. La carencia psicofisiológica de algo. Los deseos es la forma concreta es que expreso mi voluntad a satisfacer o cubrir una necesidad. Y la demanda es simplemente los deseos más el poder adquisitivo, básicamente. Factores que afectan al consumidor. Las preferencias o gustos. Eso es número uno. Y número dos, el nivel de renta. Preferencias o gustos. ¿A qué me refiero? Que cada individuo en particular establece y conoce cuáles son sus necesidades, inquietudes, eligiendo los bienes y servicios que mejor puedan satisfacerlos a ellos mismos de manera independiente. Y el nivel de rentas se refiere a, dependiendo del umbral de ingreso y poder adquisitivo con el que cuenta el individuo, tendrá más o menos opciones en el mercado para poder satisfacer su demanda. Es decir, dependiendo de cuánto gana, así puede gastar. Así de sencillo. ¿Deberá algo por acá? ¿Deberá algo por acá? Ok, yo creo que aquí nos quedamos, pero vamos a hacer un pequeño repaso para el laboratorio. Y por favor, si lo pueden hacer hoy mismo, a lo más terminar, sería fantástico, chicos. Veamos, ¿qué es el marketing? El marketing es el conjunto de actividades con el objetivo de conseguir, servir y retener clientes para las ofertas o productos y servicios de una empresa inmensa. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son las partes de las cuatro P del marketing? Producto, precio, plaza y promoción. ¿Sí? No se les olvide, producto, precio, plaza y promoción. El marketing digital se utiliza en canales de promoción y distribuciones tales como redes sociales, como Facebook e Instagram. Y una de las principales ventajas de las herramientas del marketing digital, tales como Google Analytics, es que nos permiten al anunciante poder canalizar quiénes son los compradores potenciales de nuestro producto o servicio por medio de palabras claves. Acordémonos que Google utiliza palabras claves. Y hay una plataforma que se llama Google Analytics, la vamos a ver así rapidito, que es donde yo puedo medir cuáles son aquellos clientes que están llegando a mi sitio web. ¿De dónde vienen esos clientes? Ahí puedo medir yo. Y por último, ¿cuáles son las características importantes o información de usuario que debemos tomar en cuenta al momento de utilizar el marketing digital para publicitar nuestros productos o servicios? Obviamente, la ubicación geográfica de nuestro cliente, el sexo de nuestro cliente, la edad, etc. Todo eso es lo que incluye. Así que, ¿alguna pregunta, chicos y chicas? ¿Alguna pregunta antes de cerrar? ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer el laboratorio? Ay, si lo pueden hacer, ya sería fantástico. De acuerdo. Ajá, sí, son cinco preguntitas. Básicamente las acabo de leer. Cinco, en dos minutos lo hacen. Súper fácil. Súper fácil. Sí, exacto, el laboratorio está en la plataforma. Ahí aparece. Aparece, ahí se lo voy a mostrar. Esta es la plataforma. Y les aparece un librito, el video, librito, video. Y aquí donde dice laboratorio 1. Y aquí está. Laboratorio 1. Y en el marketing. Esto de acá, el marketing de sus actividades. Es el objetivo de conseguir, servir y retener tiempo. Ahí viene. Selecciona el ítem que contiene el significado de las clases 4P. Entonces, producto, precio, plazo y promoción. De ahí, el marketing digital utiliza canales de promoción. Obviamente, las redes sociales, ¿verdad? Y aquí, las principales ventajas de una herramienta de marketing digital como Google Analytics es que podemos canalizar a los clientes potenciales a través de palabras claves. Y por último, esta. ¿Qué información se utiliza? Para segmentar, digamos, la información del usuario. Pues son todas estas. Serían todas las anteriores incorrectas. ¿Ok? ¿Quedo claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Clarísimo. Excelente, Iván. Parece fantástico. Bueno, llegamos al final. Llegamos al final. Excelente. Gracias, Vanessa. Cheymin. Que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos el día lunes. Primeramente, Dios. Dicen que el domingo va a llover.